La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda continúa con las audiencias públicas para el análisis del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, que tiene como propósito distribuir los recursos de acuerdo a las necesidades del país. Esta sala legislativa, presidida por el diputado Cándido Leal del Bloque Vamos, continuó con el segundo día de audiencias públicas para el análisis del proyecto de presupuesto 2023. Los legisladores se reunieron con el ministro de Salud Pública y Asistencia Social y su equipo de trabajo para conocer qué presupuesto requieren para el próximo año, así como el plan operativo anual que proponen para su ejecución. Este ejercicio de análisis y contacto con los titulares de las diferentes carteras que componen el organismo ejecutivo les permite a los congresistas obtener datos para la elaboración del proyecto de dictamen para la iniciativa 6135, así como fiscalizar la labor que realizan. El titular de la cartera salubrista, Francisco Coma, resaltó el incremento de recursos para el fortalecimiento de los programas para el combate a la desnutrición. Un congreso dinámico que vela por la transparencia y el uso correcto de los recursos en favor de los guatemaltecos. Seguimos trabajando para usted. Congreso de la República.